Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a realizar el proceso de reducir fracciones a común denominador. Así que vamos a ello. Reducir fracciones a común denominador es un mecanismo que nos ayuda a calcular fracciones equivalentes de manera que tengan el mismo denominador y así poder, por ejemplo, compararlas, poder sumarlas, poder restarlas, etc. Así que es un mecanismo muy útil. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 quintos y 3 séptimos. ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer? Los he escrito aquí. Lo primero que tenemos que hacer es hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores que tengamos. En este caso, los denominadores son 5 y 7. Como son distintos denominadores, vamos a ver si encontramos un común denominador. Haciendo esto, primero, mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de 5 y 7. Como son números pequeñitos, hay una manera de hacerlo que es muy fácil, que es cogiendo la tabla del mayor, haciendo la tabla del mayor, en este caso del 7, y comprobando cuál es el primero que aparece en la tabla del 5. Es decir, 7 por 1 es 7. No aparece como resultado en la tabla del 5, así que el 7 no es. 7 por 2 es 14, tampoco es múltiplo de 5. 7 por 3 es 21, tampoco. Así hasta el 35 llegamos. 7 por 5 es 35 y 35 es múltiplo de 5. Así que, efectivamente, el mínimo común múltiplo es 35. Existen otras maneras de hacer mínimo común múltiplo. Si queréis repasarlo, tengo varios vídeos en el canal. Clicad en la caja y allí lo veréis, ¿vale? Pues bien, ya hemos calculado el mínimo común múltiplo. Hemos hecho el paso 1. Paso 2. Vamos a poner aquí las dos fracciones y vamos a escribir el paso 2. Ese será el denominador común. Es decir, el mínimo común múltiplo que acabamos de calcular va a ser, en el paso 2, nuestro denominador común. Es decir, ahora el denominador en vez de ser 5 va a ser 35. Y en vez de ser 7 va a ser 35. Muy bien, ya hemos conseguido nuestro objetivo, denominador común. Ya lo tenemos, un denominador igual. Pero claro, esta transformación de 5 hemos pasado a 35. Esta transformación tiene también una transformación en el numerador. Así que, un paso rápido es hacer esto. Dividimos. O sea, en cada numerador tenemos que escribir la división del mínimo común múltiplo, que es 35, entre el denominador multiplicado por el numerador. Es decir, aquí escribo 35 entre 5 por 2. ¿Vale? Este sería el paso 3. Y en este caso ponemos 35 entre el denominador de esta fracción, que es 7, por el numerador, que es 3. ¿Vale? Y claro, no lo voy a dejar así. Vamos a ver qué números son entonces los numeradores. En este caso nos quedaría 35 entre 5 es 7. Y 7 por 2, 14 partido de 35. Y 35 entre 7, 5. Por 3, 15 partido de 35. Es decir, estas fracciones, si las ponemos en denominador común, serían estas fracciones. ¿Vale? Y ahora ya sí puedo compararlas. Imaginaos que os piden comparar estas dos fracciones. Entonces, gracias a haber hecho este proceso, ya lo veo fácil. Porque ya sé que la mayor es esta. Porque de 35 partes que hay, aquí cojo 15 y aquí 14. Así que la mayor sería esta. O si tengo que sumar estas dos, imaginaos que aquí os pone una suma, ya las puedo sumar. Porque tiene el mismo denominador. Igual si me piden restar. ¿Vale? Así que este mecanismo es para esto. Otra manera de hacerlo sería darme cuenta por qué número he multiplicado 5 para que me dé 35. Como multiplico por 7, aquí también tengo que multiplicar por 7. ¿Veis? 5 por 7, 35. 2 por 7, 14. Aquí, ¿por qué número he multiplicado 7 para llegar a este 35? Pues aquí multiplicar por ese número. Como por aquí he multiplicado por 5 para llegar a 35, aquí tendría que multiplicar el 3 por el 5. 3 por 5, 15. ¿Veis? Así también voy directamente. La clave es también que relacionéis, que lo que estamos haciendo en realidad es una fracción equivalente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí he hecho una equivalente a 2 quintos porque he sumado ya arriba y abajo por el mismo, perdón, he multiplicado arriba y abajo por el mismo número por 7 para llegar a esta. Aquí también he hecho una equivalente a 3 séptimos. ¿Por qué? Porque he multiplicado por 5 arriba y abajo para que me dé esta. ¿Vale? Vamos a hacer más ejemplos para que os quede más claro. Ahora vamos a reducir a común denominador estas 3. ¿Vale? Con 3 también se puede hacer. Seguimos el primer paso. El mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, el mínimo común múltiplo de 3, 8 y 12. Vamos a hacerlo mentalmente porque son números pequeñitos y así también lo practicamos. 12 por 1, 12. 12 es múltiplo de 3 pero no es múltiplo de 8 así que no vale. 12 por 2, 24. 24 es múltiplo de 3 también es múltiplo de 8 así que es 24. ¿Veis? Hemos ido más rápido. Vale, ahora ponemos en los denominadores de nuestras fracciones ese número 24. ¿Vale? 24, 24 y 24. Y para ver qué número poner arriba divido 24 entre 3 por 1. 24 entre 3, 8 por 1, 8. 24 entre 8 por 5. 24 entre 8, 3. 3 por 5, 15. Y la última 24 entre 12 es 2. Y 2 por 7, 14. ¿Veis? Aquí lo hemos hecho directamente. ¿Vale? El otro método sería ver para llegar a 24 que he hecho con el 3 lo he multiplicado por 8 pues arriba multiplico por 8. Para llegar a 24 en esta tengo que multiplicar 8 por 3 pues arriba por 3, 5 por 3. 15. Para llegar a 24 con el 12 ¿qué he hecho? Multiplicarlo por 2. Pues arriba también multiplico por 2. 7 por 2, 14. ¿Veis? Dos maneras diferentes de llegar a lo mismo. Y ya las tengo con el mismo denominador. Ya puedo compararlas. Ya la mayor sabría que es esta porque son 15 de las 24 partes que hay. Aquí cojo 15. Es donde más partes cojo. Puedo sumarlas o puedo restarlas. Vamos a hacer ahora también el común denominador de estas 3 fracciones. El denominador es 9, 5 y 10 así que vamos a hacer el mínimo común múltiplo de estos 3 números. que también como son fáciles de multiplicar podemos hacerlo mentalmente. ¿Vale? Vamos buscando en la tabla del 10 que es el número mayor a ver si son múltiplos de 5 y de 9 algunos de los múltiplos de 10. ¿Vale? 10 por 1 es 10 10 es múltiplo de 5 y no es múltiplo de 9. 10 por 2 es 20 20 es múltiplo de 5 no es múltiplo de 9. Si os dais cuenta todos los múltiplos de 10 son múltiplos de 5 así que vamos a buscar directamente un múltiplo de 10 que también lo sea de 9. El primero que nos vamos a encontrar es el 90 así que el mínimo común múltiplo es 90. ¿Vale? Ese número lo pongo en los denominadores y para calcular los numeradores divido el denominador entre el denominador y lo multiplico por el numerador es decir 9 entre 9 10 10 por 5 50 90 entre 5 18 y 18 por 3 54 90 entre 10 9 9 9 por 7 63 ¿Vale? Y ya lo tengo ¿Veis? Es sencillo esto. Otra manera de hacerlo es pensar cómo he llegado una vez que tenemos el mínimo común múltiplo de 9 a 90 ¿Qué he hecho? Para llegar a él multiplicar por 10 pues arriba multiplico por 10 del 5 al 90 ¿Cómo he llegado a él? Multiplicando por 18 pues arriba también por 18 y me sale esto del 10 al 90 he multiplicado 10 por 9 pues multiplico 7 por 9 y también me da lo mismo ¿Vale? Dos caminos que llevan al mismo sitio Ahora ya estas fracciones las puedo comparar las puedo ordenar las puedo sumar las puedo restar Vamos ya con este último en el cual vamos a hacer vamos a reducir a común denominador estas dos fracciones Aquí vemos que los denominadores ya son un poco más grandes y hacer el mínimo común múltiplo de la manera que hemos dicho hasta ahora pues resulta un poco más complicado así que lo mejor aquí es descomponer en factores estos dos números ¿Vale? Así que vamos a descomponerlos en factores vamos a hacerlo aquí el mínimo común múltiplo de 32 y 24 ¿Vale? Vamos a descomponer 32 en factores Si queréis repasar cómo se hace esto clicad en la caja ¿Vale? 32 Recordamos vamos dividiendo por los factores los números primos ¿Vale? en orden el primero el 2 se puede dividir entre 2 ¿Vale? porque es número par y me va a dar 16 también se puede dividir entre 2 me da 8 también se puede dividir entre 2 que me da 4 que también se puede dividir entre 2 que me da 2 entre 2 1 y aquí finalizo ¿Vale? y el 24 24 entre 2 me da 12 entre 2 6 entre 2 3 y entre 3 1 ¿Vale? Ya tengo la descomposición de factores 32 es 2 a la quinta y 24 2 al cubo por 3 ¿Vale? para el mínimo común múltiplo tenemos que coger los comunes y no comunes con mayor exponente ¿Vale? el común es el 2 ¿Cuál tiene mayor exponente? el 5 2 a la quinta por los no comunes el 3 ¿Vale? Así que 2 a la quinta por 3 sería multiplicar 32 por 3 nos sale que el mínimo común múltiplo por lo tanto es 96 ¿Vale? 96 será el mínimo común múltiplo de estos denominadores ¿Vale? Así que va a ser nuestro común denominador ¿Vale? Así que ahora lo que hago para hallar el numerador según este método es dividir los denominadores y multiplicar por numerador ¿Vale? 96 entre 32 es 3 3 por 7 21 pues es lo que pongo aquí ¿Vale? 24 24 lo divido entre perdón 96 lo divido entre 24 y me sale 4 4 por el numerador 4 por 5 es 20 y ya he conseguido llegar a las fracciones con común denominador ¿Vale? Ahora ya las puedo comparar ya las puedo ordenar ya puedo hacer todo lo que en lo cual necesite tenerlas en común denominador sumar restar ¿Vale? Como veis es un proceso que no es complicado siempre que sepamos bueno hallar el mínimo común múltiplo de la manera que sea ¿Vale? Si son números pequeñitos depende del curso en el que estéis os pondrán números más sencillos en el denominador números más complejos si ya quieren que trabajéis esta forma de hacer el mínimo común múltiplo con descomposición de factores lógicamente os pondrán en los denominadores números más grandes para que os veáis obligados al hacer el mínimo común múltiplo utilizar este método ¿Vale? Así que mucho ánimo a practicar mucho esto porque esto al final se coge agilidad y rapidez con mucha práctica ¿Vale? Mucho ánimo que esto es sencillo y pan comido Y hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau! 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 ¡Chau!